Tema River final de Libertadores en el Monumental contra quien quiero, contra Flamengo Justamente ¿No contra Boca? Ya le gané uno y no quiero más, le gané dos, una de Libertadores y una de Supercopa Basta, no quiero sufrir más Le gano Flamengo Decir la pera que armamos el partido cuando quieras ¿Qué dices? ¿Qué? Cuando quieras te gastamos partidito Yo contra Flamengo, che Flamengo 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 Que el final ganaron ese día, increíble Te juro yo no puedo Estás muy anti-Rivero Estás muy anti-Rivero Se te nota muy anti-Rivero ¿Qué pasó ese día? Basta, y el otro va a agarrar la remera del Flamengo Ejense ¿Ves el día de hacer enojadas, Santi? Mucha historia del Flamengo igual, eh Mucha historia ¿Qué es esta? ¿Qué hace tu colonia? La del Lío del 93, Blasanella ¿Qué la trajo esto? No sé Esa es mía, hoy me la llevo Bien Yo me llevo la del Catania de Vanga Larga Ahí está Yo igual estoy para que empeguen una vuelta Para decorar nada más, una vuelta Es que para mi gusto debe ser, después de la de River, la camiseta más linda 100% con vos Continente 100% con vos Tengo una con la 10 de Mugni Creo que Mugni jugó en Flamengo y yo la 10 Qué falta de respeto a Chapulinha Al Peremperador y a Ronaldinho Lo que quiero decir es que no la pude usar porque es un descanso, un hincha de River tatuado con los colores y se pone la del Flamengo como... La de Boca no se pone la del Fluminense ni para Juan Babi Yo pensé que... Yo tengo la del Flu, eh Yo también La traigo, ahí de Ronaldinho tengo el Fluminense Un día traemos, parábamos esto ¿Qué? Ah, yo no tengo el Flamengo Pero si no es... Luego venimos un día con la del Flamengo y luego venimos un día con la del Fluminense No, a mí me matan en redes Yo no puedo No, no puedo No, no puedo ¿Querés que sea el descanso en las redes? Lo hago ¿Cuánto tiempo fue? ¿Dos minutos fue? Que se de vuelta resultaba en esa final Sí ¿Tres minutos? Minuto ochenta y... Yo lo que le voy a recriminar de por vida ¿A quién? A los jugadores ¿Lo que jugó River esa final? Tirate hace tiempo, si ya está Mete el partido al free ¿Qué hace Montiel pasando? Como si fuera un win cuando está en minuto ochenta y ocho hermano Porque River de Galliano representaba eso, Santiago ¿Qué haces así, Santiago? No, no, que había que cerrar el partido River para mí juega ochenta y siete minutos fenomenales Cuarta de la Cruz, Palacio, Enzo Estamos hablando de una final de hace cinco años, ¿no? Sí, pero bueno No, no es cualquier final, ¿eh? No, la verdad, fue una final como se dio fue muy loco Tres minutos, mejor River de la historia era eso, ¿no?